Mega Feria de la Vivienda Colombiana, Stanford Connecticut 2012, invita a Mega Home Group. Soy Luz Quintero, su asesora financiera. En la Mega Feria conocerán los últimos proyectos de las constructoras más serias del país. Colpatria, Pedro Gómez, CFC, Soluciones Inmobiliarias, Amarillo y Marval. 26 y 27 de mayo, Hotel Mario Downtown, 24313 Boulevard, Stanford Connecticut. De 10 AM a 6 PM, entrada y parqueadero gratis, 1-800-571-9488. Somos Casa Propia Colombia.